Música Estamos con Francisco Lorente, Director Comercial de SECOM Y queríamos preguntarte Francisco, por qué está SECOM aquí en Electrostock Y cuáles son las novedades que traéis a este evento Y lo que nos quieras comentar un poco de vuestros proyectos y lo que te parezca conveniente Bueno, en principio Electrostock es un referente en el mundo de la distribución de material eléctrico en España Por tanto, nosotros como empresa de iluminación que queríamos estar presentes en este evento Es una oportunidad de compartir este tiempo con ellos, con sus compañeros, con sus trabajadores Con toda la red de clientes que tienen Y un poco mostrar lo que decía, todas las novedades que tenemos Sobre todo enfocar al mundo del LED, el mundo industrial, de campanas, de proyectores Y bueno, tratar de aportar el punto de eficiencia energética Que en estos tiempos pues tanto se requiere ¿Y hay algún producto en particular que aquí estáis enseñando con más énfasis? ¿En el que estáis poniendo más atención? Sí, principalmente el tema de las campanas industriales y del alumbrado público Es decir, son donde mayores ahorros energéticos que se pueden encontrar ahora mismo Y un poco con los ciertos brotes verdes que se están encontrando en la economía Muchas empresas pues están viendo que están vendiendo un poquitín más Y con esa bonanza pues se plantean el poder sustituir sus antiguos equipos de alumbrado De iluminación por nuevas tecnologías de LED Entonces, pues todo el tema industrial y sobre todo también a nivel de ayuntamientos de alumbrado público Es una oportunidad importante tanto para ellos de ahorrar Como de nosotros de poder darle esa solución lumínica Muy bien, pues muchísimas gracias